El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado ¡Un, dos, tres! ¡Cumbia! ¡Salvaje! Mi vida es una fiesta, donde corre la cerveza de mano en mano Salgo todas las noches, y vuelvo para mi rancho de controlado Loco, metatudia del auto, pasacambio borrato, con una cerveza en la mano Loco, metatudia del auto, pasacambio borrato, con una cerveza en la mano ¡Un, dos, tres! ¡Cumbia! 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 Música Como baila mi cumbia esa nena, niña mía te quiero atrapar Como baila mi cumbia esa nena, niña mía te quiero atrapar Me transformo con la luna llena, en el lobo que te va a agarrar Me transformo con la luna llena, en el lobo que te va a agarrar Música Música Esta es mi cumbia legal, sin copia, sin copia Esta es mi cumbia legal, a que tu bailas nena Esta es mi cumbia legal, a que tu bailas nena Y con la luna llena, en el lobo que te va a atrapar Y con la luna llena, en el lobo que te va a atrapar Música Música A ver mi gente, a ver, a ver a todas las que te han dejas de coger Porque la cumbia es poder A ti me planteo y siempre voy a defender la nena Porque la cumbia es poder Sonido de latino, cumbia, negra, bien sureña Porque la cumbia es poder Ser de mi pastor, tiene tu cumbia dragonera destronando Porque la cumbia es poder A ti me planteo y siempre voy a defender la nena Porque la cumbia es poder Sonido de latino, cumbia, negra, bien sureña Porque la cumbia es poder Ser de mi pastor, tiene tu cumbia dragonera destronando Música Cumbia, pera, con las manos, tocando el cielo Tocando el cielo Música Todo lo que quiero yo lo quiero a tu lado Tengo una cena si tú me quieres amar Todo lo que tengo yo lo tengo en tus manos Dame una esperanza Todo lo que quiero yo lo quiero a tu lado Tengo una cena si tú me quieres amar Todo lo que tengo yo lo tengo en tus manos Dame una esperanza Tú no ves Todo lo que tú harás para mí Tú no ves Te llevo mi vida a mi mente Tú no ves Todo lo que tú harás para mí Tú no ves Te llevo mi vida a mi mente Un delincuente del amor Choro de un banto Tú me atrapas que hacemos el amor Tú no ves mi vida a mi mente Un delincuente del amor Choro de un banto Tú me atrapas que hacemos el amor Enciérrame la selva de tu corazón Enciérrame la selva de tu corazón Enciérrame la selva de tu corazón Mujer, policía Mujer, policía Te conocí Me conocí A pleno de un operativo Yo robé un banto Y yo me encuentro el destino Y cuando me atrapaste con tu arma Yo de ti me enamoré Y cuando me atrapaste con tu arma Yo de ti me enamoré Un delincuente del amor Yo robé un banto Yo me atrapaste con tu arma Y yo me atrapaste con tu arma Un delincuente del amor Yo robé un banto Yo me atrapaste con tu arma Y yo me atrapaste con tu arma Enciérrame la selva de tu corazón Enciérrame la selva de tu corazón Enciérrame la selva de tu corazón Ale Burgos, DJ en vivo Estás escuchando Buenos Éxitos